Tribus subterráneas, vamos a mover la cabeza, venga Cientos de martillos golpeando el corazón, los cuerdos se transforman Buscando la quincecho del cal disciplinado, todo bajo el control La paz de las no existen, no puede ser robar Tribus, tribus, somos tribus, 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 tribus Tribus, tribus, somos tribus, 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 tribus Que se escuchen las tribus de México Las tribus, las adorrimos, el sobecedor Este es mi territorio, esta es mi decisión Raices y decadas, esto es lo que soy Los tomas oejas, es mi implicación Tribus, tribus, somos tribus, tribus, tribus Tribus, tribus, somos tribus, tribus Buscando la quincecho Buscando la quincecho Para tus posturas, por todo, en posición Buscando la quincecho Para tus posturas, por todo, en posición Pazas de basura Para tus posturas Pazas de basura Pazas de basura Para tus posturas Pazas de basura